Bueno Roberto Espíritu, hoy tenemos la candidata a la presidencia de la República de México, Churchill Galvez. Está aquí por invitación para hablar con la comunidad de México en nuestra ciudad y alrededores. Explícanos lo que está pasando. Bueno, obviamente ella anda aquí en Nueva York por algunos días y pues se nos ofreció la invitación de que pudiese visitar a la Cámara de Comercio y algunos presidentes de Yonkers y por eso estamos con ella ahora. Y veo la presencia allá afuera, policial, un soporte de nuestro mayor. Unas palabritas para... Oh, definitivamente, me gustaría agradecer al mayor Mike Spano. Él siempre está dando lo que necesitamos para organizar este tipo de eventos. Pero este no es un evento fácil, ¿sabes? No, she's going to be one of the people running from the president of Mexico. So this is not simple. So this is why we... With the collaboration of the City of Yonkers, it's always possible to make these events possible. Thank you very much. La presencia de Roberto Espíritu, presidente de la Cámara de Comercio México-Americana de Yonkers. Gracias por tu opinión, Roberto. También agradecemos al empresario Pedro Zamora, empresario de espectáculos que nos acompaña hoy aquí. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, al legislador José Alvarado, del condado de Westchester. Muchas gracias, legislador, por estar acompañándonos en este día. Muchas gracias en especial para nosotros los migrantes. Quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este importante evento. Estamos en épocas de definiciones y, por supuesto, hoy la Cámara de Comercio tuvo bien a invitar a la candidata Xochitl Galvez para que la conozcamos, para que nos exprese su sentir, para que nos diga por qué está aquí. Y, por supuesto, nosotros como mexicanos que siempre ayonamos nuestra patria y queremos lo mejor para ello, pues estamos puestos a escuchar y a participar y muchas de las veces a aportar. Así es que, senadora, muchas gracias por estar aquí presente. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro programa con la participación de José Alvarado como legislador del condado de Westchester, en donde va a dirigir unas palabras y te va a hacer entrega de un reconocimiento, querida senadora. Muchas gracias. Senadora, quiero darle una bienvenida oficial a la ciudad de Yonkers. Ese es el ayuntamiento allá en cruzar la calle. Como la ciudad más grande del condado de Westchester, yo soy representante del condado, soy el vicepresidente de la Junta. Y acordamos, ya que tenemos una persona importante como usted y con unas aficiones gubernamentales bien altas, darle una bienvenida oficial. Primordialmente, quiero hacer la entrega del voto oficial del condado de Westchester. Gracias. Como uno de los contados más afuentes, también quiero hacer la entrega de una proclamación a su nombre. Gracias. Aquí, aquí en el condado de Westchester, me voy a poner de pie. Pero no solo es un reconocimiento, sino de que en el condado de Westchester, en agradecimiento a su visita, estamos nombrando el día de la senadora Gález, candidata a la presidencia en el condado de Westchester. Gracias. Y le invitamos a los que puedan estar presentes y los que conocen al Centro de Convenciones en White Plains, que es la capital, el 198 de Central Avenue. Ahí pueden irse a tomar una foto con la senadora, en la cual se dice que la Junta de Legisladores proclama el día de hoy como su día en Westchester. ¡Suchir Day! ¡Suchir Day! ¡Suchir Day! ¡Suchir Day! ¡Suchir Day! Aquí donde estamos, es un restaurante, él no está presente porque Alfonso Álvarez es una persona bien ocupada, fue fundador de la Cámara de Comercio México-Americana, representada por el presidente hoy en día. Pero lo que usted ve, estos murales que ve son nuevos. Y este es un artista mexicano que estuvo aquí presente, Jorge, y creó las imágenes que Alfonso ha visto como emigrantes, en la ciudad de Yonkers y en Puebla. Entonces, ahí está Yonkers y aquí está Puebla detrás de usted. Y solo para que usted se lleve una idea, ¿cuán importante es la comunidad mexicana en esta ciudad, y en este condado, y en este estado? Así que usted no está perdiendo su tiempo de estar por aquí hoy. Y le damos una bienvenida, estaba haciendo un comentario con el senador de Puebla, Ernesto, mi hermano, que lo conocí cuando todavía estaba electo allá. Este, que Cervantes escribió una cosa, y veo que hay músculos allá afuera. Y iba subiendo, según Cervantes, la montaña de los polinos de viento, y Sancho le dice a Don Quijote, Don Quijote, los perros están madrando. Y Quijote se volvió y le dice, algo bueno estamos haciendo. Entonces, de mi parte, senadora, quiero desearle un triunfo y una bienvenida oficial a nuestro condado de Westchester, y que la sigan pasando bien. Yo me retiro porque tengo compromisos familiares, pero por favor sigan celebrando, acompañen a la senadora y candidata presidencial a White Plain para tomarse una fotografía en celebración a su día en Westchester que hoy. Gracias, fuerte el aplauso para el señor Don Quijote, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, y nosotros como miembros e integrantes de la Cámara de Comercio, aquí en Juncker siempre, senadora, nos hemos preocupado por la comunidad de ocupado, y siempre estamos realizando eventos, actividades, que ahorita va a contar nuestro amigo presidente de la Cámara, y hoy estamos muy agradecidos porque tuvo a bien acompañarnos, también los compañeros y muchos empresarios del área de Lombre, del área de Nueva York, que hoy nos están acompañando, y que estamos muy interesados en escucharla, y en ver cuáles son los motivos de lo que me hizo con mucha valentía participar en esta contienda para representar la máxima magistratura de nuestro país. Así es que dejo la palabra a Roberto Espíritu, presidente de la Cámara de Comercio México-Americana en Juncker. Buenos días a todos, les agradezco que se hayan tomado y se hayan despertado esta mañana tempranito, ¿verdad?, y que estamos orgullosos de que todos ustedes estén aquí. Y bueno, la Cámara de Comercio fundada ya más de 25 años, nuestro primer presidente fue Jesús Aymar, por ahí mencionamos a Efraín, por ahí mencionamos, al momento se me borró los nombres de las personas, posteriormente Alfonso, y enseguida, pues, que estoy a cargo de la Cámara, y que está formada más que nada por los restaurantes enteros, como se le llama aquí, bodegas, y siempre, y siempre trabajando fuerte para tratar de representar la comunidad mexicana. Algo que quiero poner claro hoy es de que somos una organización que no sigue a ningún grupo específicamente, pero que recibimos a cualquiera que quiera venir con nuestros brazos abiertos. Eso es real. Somos una organización sin fines del lucro y tratamos de hacer lo mejor que podamos. Gracias a todos, gracias a... Vaya, lo orgulloso es de que la señora Xochitl esté con nosotros hoy, yo creo que no se puede venir más, lo que quiere decir es que nosotros también estamos haciendo las cosas buenas, porque ella nos buscó, porque ella nos va a explicar por qué está aquí hoy. Y bueno, personalmente, le agradezco a la señora Xochitl, que está aquí con nosotros, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bien, todos los que venimos de allá y cruzamos el río Bravo, pues venimos por necesidad, por múltiples circunstancias, pero mayormente por necesidad. Y si nos volcamos a ver, volcánse a ver cada uno al lado, todos son líderes. Todos tuvimos que dejar nuestra patria y buscar un mejor porvenir. Y gracias al sacrificio y al esfuerzo, pues hemos salido adelante, unos más, otros menos, pero siempre hacia adelante, nunca para atrás. Así es que hoy nos honra también con su presencia un migrante exitoso, trabajador, originario del Estado de Nuevo León, y quien a base de sacrificio, constancia y esfuerzo, ha logrado conformarse como un hombre exitoso y número uno de los espectáculos aquí en Estados Unidos. Presente va Pedro Zamora y le dejo la voz. Gracias, presidente. Gracias por hacerme esta invitación aquí a este gran lugar de nuestro buen amigo Moncho y un saludo para todos ustedes. Buenos días. Y es un honor recibirla aquí, senadora Galvez, para nosotros, pues es muy importante ver las propuestas que cada uno de ustedes como candidatos tienen para nuestro México querido. Yo como negociante aquí en varios estados de la Oficina Americana, pero también en Puebla y en Nuevo León tenemos por ahí negocios, entonces sí me gustaría ver qué propuestas vienen por ahí para nuestro país porque pues hemos sufrido mucho a nuestros paisanos allá que radican. Es muy grande el sufrimiento que tienen por cómo se maneja nuestro país y pues hay una gran inquietud de qué es lo que va a pasar en nuestro México en estas elecciones, pero le quiero decir que yo personalmente me siento muy digo a la par con usted en su manera de pensar y ojalá sea electa Presidenta de México. Gracias. Los mejores usuarios. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pero a mí me gustaría escucharlos a ellos. Sí. No, ya se va. Damos el abrazo Otra sugerencia si los compañeros de cámara vienen a grabar para que dejen si nos dan ahí un poquito de espacio para que puedan verlos de atrás si son tan amables de este lado de este lado así ok voy a este damos el uso de la palabra a la diputada Blanca Alcalá quien es originaria del Estado de Puebla Blanquita Gracias Néstor pues muchas gracias querida amiga candidata la verdad es que como tú lo has señalado lo importante es escucharlos yo como poblana pues estoy muy orgullosa te ha tocado ahora en esta visita a Nueva York que una gran cantidad de la diáspora pues son originarias de mi Estado pero la verdad es que cuando llegan acá se vuelven la gran familia de los otros Estados por eso es que en esta oportunidad lo mismo vas a encontrar amigos de Oaxaca que de Jalisco que de Nuevo León y por supuesto del Estado de México de la Ciudad de México Raúl aquí nuestro diputado migrante también se encuentra muchos de sus paisanos y definitivamente creo que la oportunidad de que tú los escuches y de que te cuenten parte de esas historias de éxito que han tenido pero que atrás de esas historias hay enormes dificultades grandes obstáculos pero que nunca se olvidan de su gente muchos te contarán que llegaron sus abuelos hace ya varias décadas y sin embargo siempre con fortaleza con resiliencia lograron no solamente salir ellos adelante sino a veces hasta traerse a sus familias y otros que hoy desafortunadamente siguen en condición irregular hacen un enorme esfuerzo para no abandonar a sus familias no son historias ajenas tú las conoces tú misma formas parte de esta migración en este caso interna en nuestro país que salió como nos lo has contado en muchas ocasiones huyendo de la violencia pero también tratando de tener una historia de superación que hoy es inspiración para muchas mexicanas y mexicanos que estamos allá pero también quienes están más allá de la frontera de tal suerte que si te parece pues les pediremos a algunos de ellos que hablen si están de acuerdo de distintos de distintos estados Neto tú nos vas diciendo y bueno Neto pues es nuestro muy orgulloso candidato que hoy buscará representarlos en el Congreso de hoy que bonita concha eso bien mientras estamos tomando nuestros intentos ellos tienen odio yo tengo amor vamos a abrir un espacio de participaciones de paisanos que nos dan su nombre su origen y donde viven acá y su punto de vista este a ver vamos por partes no vájame a ver este va Arturo Simón después Treo y bueno ahorita vamos haciendo la lista muy buenos días a todos los presentes se sienta Xochitl bienvenida un placer tenerla acá como visitante mi nombre es mi nombre es Arturo Simón Leiva represento al Comité de Solidaridad de China de Nueva York vengo en nombre de mis paisanos a hacerle patente nuestro nuestra convicción de por favor de querer ver que usted yo le acabo su campaña en Buenaví y en beneficio de todos los mexicanos sabemos bien cómo está la situación en México aunque distantes porque aquí aquí radicamos pero nos hemos dado cuenta de la trayectoria que se ha vivido en el país y estamos conscientes de que usted es la mejor opción por tal motivo cuente con nosotros cuente con nuestro apoyo y estaremos con usted la próxima vez que usted nos visite ya no creemos que usted sea candidata la veremos aquí como la presidenta de la República Militarna y estamos para ser bien estamos con la nueva recibidos en pie de lucha en pie de lucha porque vamos a tener el trabajo de hacer labor de convencimiento a nuestras familias y nuestros amigos para que podamos apoyarla en forma general y si es posible mandarle el apoyo masivo como se debe felicidades y que Dios la tenga siempre en la suerte de poder conseguir su objetivo estamos aquí a la orden siempre muchas gracias treo villalba de hispanos en los esclavos unidos bueno hemos recibido parte de los migrantes aquí en Nueva York unos con buena cara otras no tanto pero yo creo que hay que escuchar las dos partes las dos caras de la moneda hay que verlas sabemos que en este momento no puede hablar sobre propuestas o hacer campaña pero si me gustaría hacerle dos preguntas los migrantes se cree que somos aproximadamente 11 millones de migrantes aquí en la unión americana por años hemos sido olvidados hemos vivido bajo las sombras somos la columna vertebral de dos países de Estados Unidos y México pero por alguna otra razón quienes nos gobiernan nos mantienen en el olvido usted de llegar a la presidencia que compromisos tendría para la comunidad migrante especialmente para esos que viven bajo las sombras para los indocumentados la otra la red consular en los últimos años ha cambiado los migrantes con sus remesas bueno y lo repito mantienen a dos naciones de pie pero desafortunadamente no todos volvemos como venimos y me refiero que muchos de ellos pierden la vida en este país al que sirvieron y cuando vamos al consulado simplemente se nos da un rotundo no podemos ayudarlos con los recursos económicos para repatriar al ser querido que nuestras familias esperan algún día algún día por lo menos verlas en un ataúd usted cambiaría algo de este sistema que tenemos actualmente para por lo menos darle una cristiana y humana sepultura a nuestros hermanos migrantes que pierden la vida día a día todos los días son miles aquí en Estados Unidos esas son algunas de las tantas hay muchísimas pero le cedo la palabra a algunos de los presentes para que también les pongan algunas inquietudes algo que usted pueda hacer si es que llegase a ser presidente bueno bienvenida gracias gracias damos la participación a Francisco Ramírez muchas gracias bienvenidos a todos y bienvenida candidata mi nombre es Francisco Ramírez soy de la comunidad ya casi 30 años en este país en la comunidad de donde es Brooklyn si este no quiero que quede claro como ya Francisco Ramírez que quede claro como ya me conocen yo no tengo partido pero soy un ser humano y nunca he votado en mi ayuda nunca y tampoco pienso hacerlo quizás ustedes me convencen lo puedo hacer en 2017 al igual que usted vino Manuel de Sobrador a Manhattan se vino a defendernos de la de los de los abusos de Donald Trump le hicimos una acción le detuvimos su evento porque consideramos que es un mentiroso desde ayer lo que él vino a generar fue división lo que ustedes vieron ayer con la protesta y las atresiones que sufrieron multiplíquelo por 100 me lo hicieron en otro a mí al señor Antonio Tizapa padre de uno de los corporalistas dedicado aquí en la ciudad de Nueva York y hasta aquí ha dejado Manuel Luis Obrador este legado nunca cumplió ni los 100 abogados que él iba a darnos para defendernos ni tampoco fuera a reclamarle a Trump por maltratarnos lo que sí fue hacer en la casa de una de sus visitas fue agradecerle porque Trump según él nos trataba con dignidad y respeto ese es mi testimonio hay mucho más eso es lo que yo veo aquí en la ciudad de Nueva York estamos divididos yo apuesto más a la autogestión y trabajar para la comunidad como ya lo dije no estoy con ningún partido político allá afuera ya están pensando como ayer me estaban diciendo a mis compañeros que yo soy infiltrado yo no soy infiltrado ni tampoco le voy a hacer a nadie la campaña he visto durante toda mi vida a todos los presidentes los políticos han prometido tienen muy buena palabra ninguno ha cumplido y por eso estamos acá nosotros el presidente López Obrador en aquella acción fue el primero que fue a sus redes sociales a acusarnos de que nos mandó a resolver esa acción en 2037 él generó la violencia que sufrimos después y la violencia que ustedes vieron ayer sin argumentos sin pruebas de lo que está pasando y pues muchos muchos me conocen aquí mi trabajo ha sido documentado en el New York Times ha sido documentado en la ASILA ha sido documentado en la prensa asociada y ninguno me ha vinculado con mi pago mi trabajo es donado tiempo dinero y esfuerzo hago en mi trabajo los compañeros me conocen pueden dar testimonio y muchas gracias por allá no soy reportero soy albañil y soy el mejor albañil de la ciudad de Nueva York soy del estado de Hidalgo soy hidaliense perfecto de Adelante de Chinquilpa ¿cómo se llama tu pueblo? se llama Tazquillo Hidalgo ¿conoces? claro ella es de Hidalgo soy su perfecto entonces nos identificamos y de y de su salud a Inayuno y de hasta hasta Damos la palabra a Felipe Santos buenos días a todos de Revolución Madre Felipe Santos candidata yo quisiera preguntarle que ¿cómo se siente usted con todo lo que pasó ayer? la llamaban Ratera y otros sobrenombres muy desagradables ante todo creo que tenemos que tener respeto sin importar el color quiero comentar que no tengo todavía un candidato pero quiero que me diga usted ¿por qué por qué debo yo darle mi voto para que usted sea presidenta de México? otra de mis preguntas es ¿qué va a hacer usted para que dejemos de ser héroes? nosotros no somos héroes somos humanos somos gente que tenemos necesidades que se nos olvida que toman nuestras remesas que toman el dinero de los pasaportes y se los llevan a México y no nos regresan nada necesitamos salud necesitamos educación y creo que es importante que se considere a nuestra comunidad migrante que como lo dijo Pedro y Alba somos los que estamos aportando gran ingreso en la economía de México así que por favor nos dejarían propuestas las quiero escuchar quiero saber si vale la pena mi voto es usted o si iría con Xochit con Xayba Xochit 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 entonces por favor le agradecería muchísimas gracias 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 Felipe damos la voz a Jairo Guzmán de Coalición Mexicana buenos días Coalición Mexicana es una organización de base que está en el Roms en Brooklyn y en Manhattan creo que para nosotros vemos muchísimos de nuestros con nacionales que visitan nuestras oficinas y siempre uno de los temas que me impacta mucho es cuántos de nosotros no contamos con una identidad la contamos con actas de nacimiento que no están bien escritas y que no hay el apoyo necesario para poder rectificar para poder resolver esos problemas que nos impiden acá a tener una identidad así que para mí sería muy importante escuchar de qué manera nuestro gobierno puede empezar ayudarnos a resolver estos estos problemas que nos detienen en lugar de darnos el espacio para continuar creciendo gracias voy a contestar estas primeras antes que muy buenos días aquí el paisano estoy muy contenta estoy muy contenta de encontrarme un paisano muchísimas gracias buenos días a todas y a todos ustedes primero sería importante decirles que mi corazón está lleno de amor yo no tengo odio en el corazón a mí me parece que justo lo que ha pasado hoy en México de esta división de esta polarización no abona nada mientras hay un país dividido mientras hay un país donde entre nosotros como familias o entre ustedes se peleen por los políticos no vamos a salir adelante mi recomendación es no se peleen por la política tengan una postura tengan un pensamiento pero más bien a los políticos hay que exigirles hay que exigirles lo que aquí se acaba de decir que se pongan a trabajar que resuelvan el tema de la seguridad de nuestro país que le den oportunidades a los jóvenes y creo que es muy importante que sepan quién soy y por qué estoy aquí yo al igual que el compañero soy del estado de Hidalgo es una zona muy ávida con muchísima pobreza vengo de una familia sumamente violenta con un padre con problemas de alcohol graves problemas de alcohol y eso pues genera mucha pobreza en la familia les enoja mucho que haya vendido gelatinas a los ocho años pero es la verdad yo tenía que ganarme la vida ayudar a mi madre porque obviamente cuando tiene su papá que se alcoholiza pues no hay dinero para la familia las familias sufren y trabajo muy duro yo no sabía ni siquiera ni siquiera soñaba cuando me dicen tú soñabas de chiquita con ser presidenta no yo soñaba con comer ese día yo soñaba con la posibilidad de ir a la escuela a la secundaria no había secundaria en Tepatepec solo a la escuela primaria y los hombres decían las mujeres no estudian ¿para qué estudias si te vas a casar? las mujeres no éramos vistas como hoy con nuestros derechos las mujeres éramos vistas como muros de carga ve por el agua ve por la leña echa las tortillas yo me atreví a desafiar por eso cuando alguien me decía no lo vas a lograr eso lo he escuchado 50 veces no vas a poder ir a la secundaria no vas a poder ser ingeniera no vas a poder ser empresaria y todas las adversidades las he vencido porque soy una mujer de lucha de esfuerzo por eso mi querido Roberto muchas gracias por estar aquí gracias por tu disposición por la concha que maravilla mi querido José Alvarado de verdad que gusto y bueno se fue porque tenía que ir a la a un evento político pero Pedro gracias gracias por tu presencia José Alvarado está acá nuestro legislador que se fue Ernesto Leiva y Raúl Torres nuestro diputado también mi querida Blanca y bueno yo al igual que ustedes era una mujer muy escéptica de la clase política cuando yo salgo de Tepatepec quiero aclararles que trabajo en el registro civil de Tepatepec haciendo actas de nacimiento actas de matrimonio registros y me queda claro lo complicado que es el registro civil o que muchos papás simplemente no registraban a sus hijos lo registraban con el apellido del papá y luego generan muchísimos problemas pero uno de mis trabajos en Tepatepec fue ser oficial del registro civil yo llegué a la ciudad a los 17 años huyendo de esa pobreza de esa violencia para tratar de estudiar ingeniería y yo ahí me di cuenta lo difícil que es para una familia o para una persona que viene de un pueblo el tema académico porque nuestros maestros en el pueblo pues medio nos dan cálculo medio nos dan álgebra y cuando tú te tienes que intentar a los niveles académicos de muy alto nivel como en el Andal pues la mayoría de los estudiantes abandonan la carrera y no la abandonan porque sean más tontos trabajar y estudiar es muy difícil yo tenía que trabajar todos los días entraba a trabajar a las 6.30 de la mañana salía de trabajar a las 3 de la tarde entraba a las 4 a la facultad de ingeniería salía a las 10 de la noche me echaba una torta en el camino en la noche me tomaba un vaso de leche con un pan vivía sola en la ciudad vivía en Iztapalapa en mi cuarto de lámina en una zona súper insegura llegaba a 11.30 de la noche en mi cuarto empezaba a hacer tareas de cálculo de álgebra me daban 2 3 de la mañana si imagínense a los 3 meses de estar ahí yo quería ya tirar la huella es muy difícil poder estudiar sin una beca universitaria es muy difícil poder estudiar sin una regularización académica para aquellos que vienen de los pueblos de las comunidades indígenas gracias a mi esfuerzo gracias a mi tenacidad a mi lucha me mantuve los dos primeros semestres de la facultad y alguien me dijo conseguí una beca yo ganaba 2.500 pesos mensuales no me alcanzaba prácticamente para nada comprar libros o comprar circuitos eléctricos comprar un caudín comprar los insumos para poder hacer la carrera de ingeniería pues también requiere un recurso económico logro conseguir una beca en la facultad de ingeniería y eso es lo que a mi me da un salto brutal aprendí a programar tres semestres y eso me permitió conseguir un trabajo en el quinto semestre de programadora en lugar de pagarme 2.500 pesos me empezaron a pagar 50.000 pesos eso es lo que logra la educación por eso mi sueño es que hacemos para que los jóvenes logren educarse que hacemos para que todo aquel joven que quiere ir a la universidad lo haga que difícil es ir aquí a la universidad aquí no es fácil para los jóvenes aquí las universidades son costosas si no consigues una beca un financiamiento es prácticamente imposible entonces terminé la carrera de ingeniería y la verdad es que a partir de ahí no fue muy bien puse mi propia empresa me fue muy bien fui empresaria del año en el segundo año de ser empresaria pero yo pedí fiar las dos computadoras y un flote fiar y los fui pagando con 12 letras a la persona que me los dio fiar y todo el mundo me decía no lo vas a hacer quien te va a contratar eres mujer y a los dos años tenía una empresa exitosísima pero no crean que agarré el dinero y me lo lleve a mi bolsa me puse una fundación y desde Oaxaca yo llegué a San Lucas Camotlán caminando he llevado una papilla llegué a San Pampeclapa conozco la mixteca la zapoteca conozco Oaxaca como la palma y un buen día Vicente Fox gana la presidencia de la república y me invita a ser la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas yo nunca había estado en política yo no creía mucho en los políticos yo realmente los veía porque mi pueblo había un cacique un cacique que nos tenía soleados un cacique que se robaba todo el dinero que nos quitaba los borregos que mandaba en el pueblo y todo el mundo le tenía miedo a ese cacique entonces yo veía a los políticos y decían yo no quiero ser política ese año yo había recibido un premio en el foro económico de Davos nunca había reconocido una mujer mexicana y por eso Fox supo de nada pero ¿saben qué? dejé todo dejé empresas dejé un poco a la familia y me metí de ahí en otra parte y logramos electrificar cientos de miles de personas todas las comunidades de más de 100 habitantes quedaron con electricidad hicimos 10 universidades interculturales en Puebla la de Huehuetla en Tabasco la de Tacotalpa en Chiapas la de San Cristóbal en Guerrero la de la Montaña ¿para qué? para que más mujeres estudiaban nunca se había graduado en Chiapas un joven indígena estudiante de medicina nunca en el año es increíble la falta de oportunidades estuve 6 años los puedo mirar a los ojos y les puedo decir que nunca en mi vida he tomado un set a un nunca porque allá en nuestro pueblo allá en Hidalgo nos educan en el valor de la humanidad por eso cuando estas personas gritan ratera no me hieren no me hieren porque no lo son asesina no se me asesina ellos gritan porque tienen boca porque los dan consignes porque los enseñan a odiar pero yo sé quién soy yo sé el valor que tengo como persona y eso me da una enorme tranquilidad era importante que supieran quién soy de dónde vengo porque por eso estoy aquí hice un buen trabajo en el gobierno de Vicente Fox después de llegar a San Juan Petlapa caminando me tocó abrir la carretera después de llegar a San Lucas Camotlán caminando me tocó abrir la carretera en San Luis Cabotlán me tocó hacer la carretera la montaña de Guerrero a Tlapa Martín la Tlapa Metlatón la Tlapa Tlaco Chitlahuaca me tocó hacer la carretera Tepehuacán de Guerrero de San Juan a Huehuete comunicar la misión comunicar toda esa región de Hidalgo de la Sierra que tenía un abandono brutal ese es mi trabajo como funcionaria federal y después fui alcaldesa mayor como aquí y hice un trabajo importante como alcaldesa y luego como senadora ¿saben cuál es mi ley más importante como senadora? hice muchas que las trabajadoras del hogar las trabajadoras domésticas tengan seguridad social pasaron 50 años para que en México las personas tuvieran seguridad social por eso a mí la frase de primero los pobres me encanta me gusta nada más yo le pondría algo más primero los pobres para salir de la pobreza yo quiero que las personas que viven en pobreza dejen de ser pobres ellos quieren que se queden en la pobreza ellos no no les gusta la idea de los empleos ustedes ¿por qué llegan a la pobreza? porque tienen un sueño y yo creo que su sueño es muy similar al sueño que yo tuve sacar a tu familia adelante sacar a tu madre de la pobreza ayudar a tus hermanos hacer tu casa yo nunca tuve casa yo nunca tuve una casa propia siempre andábamos de animados nos corría de un lado nos íbamos a otro hasta que mi abuelo nos dio un cuarto y ya mi abuelo murió y nos heredó ese cuarto por eso tuvimos un cuarto pero mi padre nunca nos hizo una casa entonces obviamente pues el sueño de tener tu casa propia es lo que te motiva a venirte a buscar esa desesperanza entonces yo les diría primero ¿por qué por qué quiero estar aquí? ¿por qué no estoy contenta con lo que está pasando contigo? a mí me hubiera encantado que el actual presidente lo hiciera bien yo no disfruto lo que está pasando en México 175 mil personas asesinadas 40 mil personas desaparecidas todos los días matan a 11 mujeres todos los días violan a 46 mujeres en nuestro país eso no está bien seas del partido que seas hoy el sistema de salud está abandonado y ustedes lo saben mejor que nadie porque tienen que mandar dinero para las medicinas tienen que mandar dinero si hay que operar a alguien de la familia porque no hay manera de ir a un hospital y te advierta yo hablé con un señor en la central de Abasto me fui muy temprano hablé con muchos mexicanos y la mayoría me decía que mandan dinero para la salud mandan dinero para la comida entonces yo sí creo que tenemos que arreglar el asunto ¿cuál es el problema? el problema es que los abrazos no funcionaron para los delincuentes porque los balazos han sido para los ciudadanos decir que con abrazos y no balazos íbamos a resolver el tema de la inseguridad fue algo muy irresponsable entonces lo primero que les quiero decir es que al igual que sus familias de ustedes que están sufriendo en México los que viven en Uruapan están a merced de la delincuencia organizada tú no puedes cortar una caja de aguacate en Uruapan si no le pagas a los criminales yo estuve en Texcapilla donde los agricultores se defendieron de los delincuentes y murieron cuatro agricultores y diez delincuentes ¿saben por qué se defendieron? porque ya les cobraban por vivir en su pueblo ya les tenían que pagar además por cada metro cuadrado de siembra les tenían que pagar por tener casa imagínense es increíble lo que le está pasando a los jóvenes aquí y allá porque aquí los jóvenes se están muriendo de fentanil y allá se están muriendo por las armas que entran de este lado tenemos un problema los dos países lo tenemos que resolver pero no lo vamos a resolver con valentonadas no lo vamos a resolver a ver quién amenaza a ver quién grita más yo no sé si sea Trump o Biden el próximo presidente lo que yo sí sé es que nos tenemos que poner a trabajar en beneficio de nuestros jóvenes más allá de los gritos que pegue uno u otro más uno que otro yo soy una mujer de trabajo de resultados yo no le voy a echar la culpa ni a Peña ni a Calderón ni a AMLO yo voy a ponerme a trabajar entonces qué compromiso haría yo con ustedes no puedo hacerles propuestas yo le voy a pedir a mi querida Blanca que es la responsable de mi equipo de campaña que está elaborando los compromisos que vamos a hacer con ustedes y que nos vamos a presentar a partir del día primero de más pero sí les anticipo que no los voy a abandonar sí les anticipo que lo que yo me comprometa lo voy a cumplir porque lo único que tengo en mi vida es mi palabra la queja número uno es la falta de atención de los consulados esa es algo sencillo porque lo que me están planteando es que hagamos nuestro trabajo es lo menos que puedes hacer hacer tu trabajo si tienes esos consulados que atiendan a las personas que tengan los recursos que hayan a disposición estuve recolectando fresas con mujeres en California a una hora de California de los ángeles y me decía imagínense yo dejar un día de trabajar para ir a sacar un documento y que no me atienda mi gasolina mi día la guardería donde dije a mi hija todo eso a mí me cuesta me decía una señora yo le preguntaba a ella que si estaba contenta y me decía mire es que ya no sé me la paso trabajando para pagar la renta la gasolina la guardería la luz el teléfono no me queda nada entonces y no mi abuela se murió y no pude estar con ella este entonces a veces les hago a tablas me conviene o no que quisiera yo que pudieran volver a México pero que hubiera buenos trabajos yo creo que nadie quiere venir lejos de la familia cuando alguno de ustedes ya tiene la familia acá también se vale pero que que decida que si deciden quedarse sea porque quieren quedarse no por obligación no porque no les queda de otro entonces en ese sentido obviamente Claudia y yo tenemos una visión distinta ella dice que México está mejor que nunca pregúntenle a su familia pregúntenle no me hagan caso pregúntenle a él medicina pregúntenle si está seguro pregúntenle si hay buenos trabajos pregúntenle si la educación está bien quitaron las estancias infantiles este gobierno quitó 10 mil estancias infantiles este gobierno este gobierno quitó 20 mil escuelas de tiempo completo este gobierno quitó el seguro popular ¿qué hacía el seguro popular? si alguien que no tiene seguridad social de ISTE seguro social le daba un infarto lo atendía mi hermano del cuerpo que es maestro que llegó al ISTE le dijeron no hay médico se estaba infartando le costó 270 mil pesos el chiste particular y si no lo hubiera hecho se hubiera muerto esas son las verdaderas historias que están viviendo los mexicanos entonces con con blanca les vamos a a hacer una oferta clara concreta pero yo diría que esto de los abogados pues debería de haber esa asistencia legal en los consulados aquí están nuestros candidatos a diputados migrantes y la verdad de las cosas es que si tendríamos que tener recursos disponibles miren guardar las proporciones los garácules o tarahumaras que viven en Chihuahua me acaban de pedir una carroza para trasladar los cadáveres a la sierra porque también entre ellos tienen la costumbre de que si mueres en Chihuahua usted lleva en su cuerpo pues ustedes también porque la familia quiere un lugar a donde ir a rezar quiere un lugar a donde ir a llevar una flor de recuerdo de la persona muchos no volvieron a ver a la familia en 30 40 años por el tema de la alta de documentos lo menos que puedes hacer es apoyar para el traslado del cuerpo y muchas veces les ayudan con las cenizas pero no es lo mismo porque la costumbre pues es despedirte de la persona en ese sentido yo creo que puede ser una de las propuestas de nuestros diputados para que haya un fondo específico para traslados o un seguro que puedan comprar y que les permita la evolución de la persona entonces tomo tomo nota de los abogados y mira tan valiente que se veía el presidente tan entrón y mancito mancito con el trombo entonces una gallina entonces una gallina yo no tengo la necesidad de levantar la voz pero con cualquiera de los dos habrá un diálogo franco directo claro concreto sin tanto brinco entonces tengo la certeza que en ese sentido no soy una mujer nada 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 dejada ojalá si es presidenta usted vuelva acá porque a 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 eso si es un tema pero bueno allá yo le mando su mercado no puedo pedir no puedo en este momento pedirte que tomes una decisión con mi persona no es el tiempo de hacerlo eh Felipe pero si decirte que eh soy una buena persona decirte que eh las cosas no van a seguir igual no estoy dispuesta a tolerar la delincuencia no estoy dispuesta a que la gente siga sufriendo por la falta de medicinas hoy se ha gastado demasiado dinero en unas obras espectaculares como el tren maya que iba a costar 120 mil millones y ya costó 500 mil millones y ahí si hay rateros para creer porque ahí si los hijos del presidente se ha aprobado que están involucrados con contratos de corrupción en ese tren ahí si se ha comprobado actos de corrupción por parte de este gobierno y no hacen absolutamente nada entonces vamos a privilegiar todo lo que tenga que ver con los servicios de salud y los servicios consulares que aquí lo insisten mucho y el tema de la identidad simplemente es ponerle atención la de la identidad me preguntó quien acá este es muy sencillo si tienes un abogado entonces creo que se podría resolver pienso y eso aquí Blanca lo decidirá con mejores servicios consulares con fondos que hay en los consulados para lo que ustedes desean y por lo menos que el dinero que ustedes ingresan se quede aquí lo digo ¿no? porque les cobran por esos servicios ni siquiera son gratuitos muchos de esos servicios los pagan y se llevan la lana entonces bueno insisto no puedo contestarles ahora las propuestas de campaña pero lo único que sí les puedo decir es que me da muchísimo gusto estar aquí me da muchísimo gusto escucharlos yo soy una mujer que escucha soy una mujer que viene de abajo y que puede entender lo que ustedes dicen no hay proporción de irte a la ciudad pero pues yo a veces no podía ir a mi pueblo por la falta económica y pasaban semanas y que viera la familia y puedo imaginarme lo que extrañan ustedes a México me lo puedo imaginar y efectivamente ustedes los llaman los héroes pero ustedes lo que quieren es que se ejerzan sus derechos que les dejen de llamar héroes y más bien que los atiendan que les reconozcan porque el gobierno celebra las remesas que ustedes mandan como si fueran de ellos ¿no? no son de ustedes ustedes las trabajan ustedes son los que se levantan temprano ustedes son los que pagan impuestos ustedes son los que tienen que sacrificar a la familia para estar aquí y lo menos que ustedes deberían de nosotros es una atención entonces hasta aquí ya saben quién soy ya saben qué hago aquí y por supuesto que vamos a tomar sus propuestas y las vamos a replicar en un documento eso sí se los podemos mandar en la campaña con nuestros diputados de cuáles son las propuestas concretas y yo seguiría diciendo para mí ustedes son el estado 33 no son solo residentes en el exterior o migrantes tienen nombre y tienen apellido y México es un país de 170 millones de mexicanos divididos por un río ustedes representan eso muchas gracias para aquel Ramírez y el grupo del comité reato por mi plan le pediremos que participe es un hombre que siempre está preocupado por su comunidad muy buenos días a todos los presentes mi nombre es baraccés presidente del comité méxico americano autopolítica estoy aquí porque tenemos la inquietud de saber como ya como ya usted nos informó cual era mi propuesta cual es la forma en que se pudieran ir buscando la solución a la problemática que todos los migrantes todo el tiempo que vivimos aquí la hemos tenido ninguna autoridad ha hecho lo posible por el problema tenemos la confianza la fe en usted llega a ser la que dirija la rienda de nuestro país voltea hacia nosotros y resuelva lo que más sufrimos todos los migrantes en la unión americana es poder estar en nuestro medio disfrutar de nuestro país y más que nada sentirnos seguros de poder caminar sin pensar en que nos puedan hacer algún tipo de daño a nosotros y a nuestras familias por otro lado de igual forma les suplico no quiten el dedo de la fe en cuanto a reparaciones de todo lo que nos quedamos en el camino y es cuarto gracias 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 buenos días señora no tengo una pregunta tan básica es más como una pregunta como hago que pensar sobre el futuro de México yo he oído políticos de los Estados Unidos hablar de que hay que entrar a México por la violencia de los carteles allá oigo rumores de que los Estados Unidos quieren adueñarse de los recursos como el litio en el norte de México y también oigo que hay otros países como la República de China que quiere entrar que quiere entrar a México y hacer carros ahí y sé que México ya es la productora número uno de carros en Norteamérica así que me interesa cuáles son los planes para México para proceder al futuro y cierto punto no dejarse influenciar tanto de los Estados Unidos por gente como el presidente Trump como usted mencionó hace rato gracias bien dame la voz a Mónica es es constructora financiera ella es originaria de Guadalajara Jamezco gracias hola buenos días muchísimas gracias más que nada no tengo ninguna pregunta pero como mujer primeramente como mexicana como mamá como esposa le agradezco muchísimo le deseo lo mejor y le admiro mucho la valentía que tiene estamos en el 2024 y no nada más en México aquí en el mundo las mujeres todavía estamos como lo estábamos comentando como si estuviéramos viviendo en los años 1920 entonces mi admiración mi respeto y le deseo lo mejor gracias 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 de la gente de la gente de la gente de la gente Zuccar de Matamoros en verdad muy contento no es tiempo de campaña pero quiero decir cuentas conmigo tú no solo sino muchas personas que lo respaldan y eres la mejor opción necesitamos respuestas necesitamos dejarnos de todas esas excusas y otras soluciones poner las culpadas pasado pasado confiamos en ti estamos contigo bravo bien si hayan que quieran participar si no se tenemos en torno otra vez a a nuestra Xochitl me encantó lo de nuestra Xochitl si soy su Xochitl la verdad de las cosas es que yo misma fue muy sorpresivo si saben cómo se dio lo de mi candidatura o no tienen claro les voy a contar porque es muy importante yo era la principal candidata al gobierno de la ciudad de México después de ser alcaldesa he sido una senadora muy valiente es curioso mi querida Mariana Mariana Mónica que fuimos tres mujeres las que hemos dado la cara por la oposición Kenia López Garronal Lili Tellez y Xochitl Gales tres mujeres que pusimos a Fabi Chayotes a Morena porque los enfrentábamos en sus contradicciones y de repente yo estaba en la feria del libro de Guadalajara y yo decía hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro donde les dan tres mil seiscientos pesos mensuales a cada joven por doce meses y yo decía que este proyecto este programa además de darles dinero les debería de dar clases de inglés les debería dar clases de programación les debería de dar una competencia laboral alguna habilidad digital mayor no sé robótica inteligencia artificial ¿por qué hoy México puede ser el destino del New Shorty? ¿qué es el New Shorty? son las empresas que se están relocalizando de China por el conflicto con Estados Unidos a México y son empresas relacionadas a la tecnología la fabricación de coches eléctricos y electromovilidad la fabricación de robots para la medicina la fabricación de semiconductores para todo lo que necesita la industria electrónica la industria de la inteligencia artificial de la robótica y todo esto que viene que es el futuro del mundo México puede ser el país que sea punta de lanza en este tema y en estos proyectos pero necesitamos talento necesitamos educación entonces yo decía aprovechemos esa beca y formemos a los jóvenes como yo aprendí a programar así ¿no? o sea porque yo estoy segura que si aprendes cosas tienes un mejor trabajo y el presidente dice una mentira tremenda que dice Xochitl acaba de anunciar que va a quitar los programas de adultos mayores ¿a qué horas? ¿cuándo? revisé lo que había dicho y dije no, yo lo que te dije es que a mí mi abuelo me había enseñado a trabajar o sea mi abuelo me enseñó a trabajar desde tu chica yo trabajo desde niña porque mi abuelo era duro para el trabajo ustedes trabajan mucho ¿se han dado cuenta de lo mucho que trabajan? lo que tienen es producto de horas y de horas de trabajo eso es lo que se logra en la vida con el trabajo y entonces le metí una carta al presidente y le dije oiga yo quiero ir a su mañanera a aclarar lo que usted dijo porque usted dijo una mentira y quiero que me dé la oportunidad de ir y dijo que no que me fuera a un juicio y si lo ganaba me daría chance y que se lo gano y le gano el juicio ocho meses después un juez emitió una sentencia y dijo que el presidente me tenía que dar el derecho de réplica y el derecho era decir la verdad nada más y fui a Palacio Nacional en mi bicicleta porque yo soy ciclista y yo no usaba coche yo andaba en la bicicleta todo el tiempo en la ciudad y toqué y no me abrió y que creo millones de mexicanos me abrieron su corazón millones y eso yo no milito en ningún partido político nunca he militado en un partido político y los partidos tomaron la decisión de abrir a los ciudadanos la candidatura y obviamente todo el mundo dijo no hombre la social no va a conseguir 150 mil clases y yo dije ay hay que ser muy guay para que no las consigan ¿saben cuántos conseguí aquí en Estados Unidos de ustedes? ochenta mil aquí en Estados Unidos ochenta mil y en México entre todos llegué al millón de firmas un millón de personas decidieron que yo fuera la aspirante a la candidatura presidencial ¿a quién creen que yo me debo? a los ciudadanos porque los que me pusieron aquí son los ciudadanos a la señora Chema la puso el presidente por eso no le da permiso de debatir conmigo le da miedo porque saben que yo la voy a enfrentar con el tema de pues de muchas cosas porque una gente decía jatera y decía pues el jatero es el marido de la Chema aunque tomaba dinero en bolsas ¿no? ¿cómo se llamaba el marido? ¿verdad si no me acuerdo? Imas Imas se le vio tomando dinero de ahumada a mi marido nunca lo van a ver así mi marido es un hombre de trabajo yo tengo una empresa yo genero lana trabajando no ese apodo a mi no me queda cabrona si me queda entrona si me queda chingona si me queda por eso estoy aquí porque el presidente me cerró la puesta del palacio nacional pero sabe que no solo me la cerró a mi se la cerró a las mamás de los niños con cáncer se la cerró a los médicos se la cerró a las mujeres se la cerró a las madres buscadoras que buscan a sus hijos asesinados o desaparecidos le ha cerrado la puerta a muchos mexicanos ya no sale de su palacio nacional por eso no viene entonces lo primero que fui a decir no nos voy a olvidar como voy a olvidar a quien lucha y trabaja por México es más yo ayer le preguntaba a Blanca qué tipo de programas se podrían aplicar acá fuera de la frontera y que no el que lo va a estudiar técnicamente porque de alguna manera ustedes tendrían que tener también derechos porque tienen muchas obligaciones tienen muchas obligaciones de estarle mandando a la familia lo hacen por amor a la familia pero esa debería ser la obligación del gobierno a atender la salud de sus familias la obligación del gobierno debería ser apoyar a los jóvenes a emprender sus negocios y muchas veces ustedes están financiando a los sobrinos entonces yo les diría que no les puedo hacer propuestas pero lo único que les puedo decir es que yo no voy a promover el odio de los mexicanos yo no voy a promover el odio yo voy a promover el amor la unión el que salgamos juntos adelante independientemente del color al que pertenezcas la creencia que tengas todos somos mexicanos todos somos personas que debemos de trabajar en la familia eso cuente conmigo no los voy a olvidar y en el tema de Pedro mira el problema no es quien saque el litio por ejemplo en México hay litio pero lo hay en la silla y se requiere mucha tecnología para sacar el litio el gobierno nacionalizó el litio pero no ha sacado ni un gramo de litio porque de que sirve entonces lo que tu tienes que hacer es que la empresa que saque el litio le pague realidades al gobierno le pague la minera al gobierno o sea no es un odio con el sector privado el tema es que ahorita las baterías son de litio y a Estados Unidos tuvo un manto de litio impresionante y a lo mejor ya el litio mexicano vale sombrilla porque hay momentos en que vale y cuando valía pues no lo sacamos dice que lo nacionalizamos pero simplemente no lo hemos podido utilizar México debe de ser el gran productor de automóviles eléctricos pero necesitamos energía limpia necesitamos tecnología necesitamos gente emprendedora estamos dejando esa oportunidad y no se vale que allá no se generen los empleos y se tengan que venir ustedes acá eso es lo que no se vale porque les voy a dar un dato en 2017 solo detuvieron a 200 mil mexicanos aquí en el cruce en 2023 detuvieron a 723 mil mexicanos o sea este gobierno hizo que subiera la migración ¿por qué? por la inseguridad y por la falta de oportunidades en nuestro país entonces en ese sentido yo estoy convencida que México debe de generar mejores empleos mejor pagados pero para eso se requieren inversiones y sobre todo apostarle mucho en educación gracias Mónica es el tiempo de las mujeres Mónica ten la certeza que México va a tener una gran presidenta y una mujer que se preocupe por las familias por los niños por los niños con discapacidad por los ancianos abandonados ahí es a donde debe estar nuestra prioridad en las personas ¿de qué te sirve tener una refinería si una persona no puede volver a ver a su familia que murió en Estados Unidos? hay que poner hay que poner también el dinero en lo humano en lo que hace que de verdad se sienta que la patria está con ustedes y no solo en el dicho sino en los hechos y en eso te da la certeza que lo vamos a hacer Elías las excusas no soy una mujer de pretextos yo tengo una máxima como ingeniera lo que sirve se queda los programas sociales están bien se deben de quedar además de la pensión de los adultos hay que darle medicina hay que darles aparatos auditivos hay que hacer varias cosas a los jóvenes además de la beca hay que darles capacidades a los niños con discapacidad además del dinero hay que darles habilidades para la escuela para el trabajo a las mujeres hay que apoyarlas lo que está más o menos se arregla hay que acabar la regeneración de dos bocas hay que acabar el tremayo ya está el dinero ya no se puede tirar a la basura pero de plano lo que está mal se cambia la seguridad está del mar la salud está del mar eso sí tenemos que cambiarlo y el día primero de marzo les vamos a decir en qué y cómo es un gusto de verdad que me reciban de verdad a mí es un grito ni me incomoda ni me preocupa ni me enoja al contrario me motiva porque soy lo suficientemente importante para que me pongan tanta atención muchas gracias muchas gracias queremos agradecer la presencia de Sochi la presencia de ustedes y desde aquí desde Junkers les deseamos todo el éxito del mundo y por supuesto estaremos atentos a este proceso que se avecina nada más el día 20 se acaba el tiempo para inscribirse inviten a todos los que tengan credencial vigente se pueden inscribir de verdad que va a ser en su teléfono en su teléfono es muy sencillo y aquí lo que están los medios comuníquenlo a la comunidad ya el que no sacó su credencial pues ahí sí fue muy difícil pero también fue una trampa de consulado porque mucha gente quería citas y le fue muy difícil sacar las citas pero bueno ¿va a regresar cuando pueda hacer campaña? no puedo regresar en campaña porque está prohibido pero sí a través de nuestros candidatos migrantes ustedes sí pueden venir acá ¿verdad? ellos viven acá ellos viven acá ellos iban a estar aquí ¿ok? una preguntita no nos dijo si sí le va a proponer ya sea a Trump o a Biden sacar de las sombras a los más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos es que esa es una propuesta de campaña y me la van a tomar a mal pero yo te voy a decir un poco tenemos que llegar a un arreglo con Estados Unidos aquí hay déficit de mano de obra y también en México en México ya se va a dar mano de obra entonces yo lo que creo es que se debe de documentar a las personas porque finalmente ustedes están dando su trabajo sus impuestos a este país pero llegado el momento tendremos que abordar aquí está mi querido Ildefonso ¡Trabajo! ¡Ah! a ver Ildefonso tú si puedes hacer comentarios no eres candidato sí, así como lo hizo Vicente Fotz y Jorge Castañeda en su momento así nos gustaría que esta vez llevaran algo a la mesa que no se dio bueno se intentó por supuesto que vamos a llevar cosas a la mesa pero Ildefonso no lo pueden castigar electoralmente a ver vamos a ver nos preguntan qué vamos a hacer para que los 11 millones de mexicanos que hoy viven en la irregularidad puedan estar visibles sí, bueno pero permítame le hacía esa pregunta porque desde el 2020 cuando Vicente Fotz y Jorge Castañeda le propusieron la enchilada a la enchilada le dejó la enchilada decía Jorge Castañeda ¿no? a Bush y al Colin Powell secretario de Estado por cuestiones que ya sabemos después del 9-11 todo se vino abajo y ahí se fueron las esperanzas de millones y millones de indocumentados después de todo todos estos años más de 23 años no se ha llevado a la mesa algo que proponga sacar a la sombra de la sombra perdón a los más de 11 millones que no sé por qué hay un periodista aquí en los Estados Unidos que ha manejado esa cifra por años y años pero yo creo que es más muy bien les platico a mí me tocó estar en la primera negociación del primer TLC y a mí me tocó encabezar la segunda negociación que fue el primer negociador de lo que ahora se llama T-MEC y una de las cosas se acordarán que había mucha insistencia es que metiéramos en la negociación el tema migratorio ¿qué pasa? en Estados Unidos como ustedes ven la bronca entre republicanos y demócratas ha hecho que una propuesta migratoria en Estados Unidos se ha diferido en el tiempo por muchos años lo que logramos en el tratado que no es suficiente es reconocer varias profesiones para que tengan visas que se llamaban visas NAFTA y ahora se llaman visas con el nombre del nuevo tratado que es el tema de fondo es que para que se logre un acuerdo completo tiene que lograrse que se empate que se empate el ambiente político en Estados Unidos pero como dijo nuestra candidata se está abriendo una oportunidad porque ahora que está la presión de migración tan fuerte y que están llegando muchos centroamericanos venezolanos colombianos la presidencia de Biden está recibiendo muchas críticas de los republicanos y el presidente López Obrador juega con abrir y cerrar la puerta para presionar pero no para presionar para lograr cosas como la que estás diciendo un acuerdo migratorio integral sino las usa para que no le hagan el panel en materia de energía o las usa para lograr cosas de que no haya observación en la elección que viene en lugar de usar la capacidad de negociación para sentarse a un acuerdo integral es decir a ver yo me voy a imaginar soy su presidente los gringos presionaron al canciller Ebrard a que aceptara que México fuera el tercer país seguro sin que Ebrard y el presidente López pidieran nada a cambio los turcos cuando llegaron los sirios hacia Europa les dieron ¿cuánto candidato? 10 mil millones de dólares de euros ¿no? ¿cuánto fue ese arreglo? 10 mil millones de euros y nosotros no pedimos nada a cambio entonces lo que sí podemos pedir a cambio es decir ok México va a colaborar a regular y controlar la inmigración pero a cambio de que ustedes les den residencia legal y permanente a la diáspora mexicana o sea utilizar nuestra capacidad de negociación como la usamos en el tratado para lograr un acuerdo migratorio que nos sirva a todos que amplíen el número de becas de visas para trabajadores temporales entonces pudiéramos con las mismas balas que se tienen para negociar negociar cosas que favorezcan a la diáspora de nuestros compatriotas en Estados Unidos en lugar de estar usando ese chantaje para cosas como que no hagan el panel de energía que está ahorita en proceso o que no manden observadores internacionales a la elección ¿se está utilizando la capacidad de negociación? de una manera equivocada entonces yo creo que si hay una estrategia debido al poder que nos da que somos el país de tránsito sentarnos a la mesa y empujar hacia un acuerdo migrante sería cuanto muy bien muchas gracias por la aprovecho para darles las gracias a Juan Hernández que va al Senado de la República como Senador Migrante y también desde ahí va a poder hacer un gran trabajo a favor de ustedes entonces hoy tenemos bastantes representantes y por supuesto nos vamos a volver a ver tengan la certeza que nos vamos a volver a ver porque van a ver gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias les damos a nuestras vidas son chocadas con un fuerte aplauso por favor y les deseamos todo el éxito vamos a hacer una foto una foto de Puebla de Puebla o del lado de Yonkers de Puebla de Puebla